Número 4. Este acondicionador de aire portátil de Electrolux se distingue por tener una estructura de flor, como indica el nombre del modelo. Además de los modos de refrigeración, de sumidificación y ventilación automática en tres velocidades diferentes, también cuenta con una bomba de calor. Tiene una capacidad de refrigeración Delaware 10400 BTU por hora y una capacidad de calefacción de 7200 BTU por hora. Cuenta con un sistema patentado Air Surround que difunde el aire hacia arriba, evitando que el aire se dirija hacia el usuario. También tiene cuatro filtros de polvo y una pantalla emergente con control remoto. El gas utilizado es el propano R290, respetuoso con el medio ambiente. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Este aire acondicionado portátil de Electrolux tiene funciones de refrigeración, ventilación y de sumidificación. Su potencia de refrigeración es de aproximadamente 10.000 BTU por hora, lo que le permite climatizar habitaciones de aproximadamente 20 o 25 metros cuadrados. Sus deflectores se pueden orientar automáticamente y dispone de un indicador luminoso que le informa de cuándo hay que limpiar el filtro. Tiene una clase de eficiencia energética a más. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Este aire acondicionado portátil de Electrolux tiene una capacidad de refrigeración de unos 9.000 BTU por hora, lo que le permite ventilar habitaciones de unos 20 metros cuadrados de la mejor manera posible. Es un producto de clase de eficiencia energética a más más, lo que significa que consume muy poca energía. Su función, Silent, garantiza un funcionamiento silencioso por la noche, con sólo 41 decibelios de ruido. También cuenta con, Auto Restart, Self Evaporative System, filtro antibacteriano y autodiagnóstico para detectar cualquier mal funcionamiento. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Este acondicionador de aire portátil tiene una alta potencia de refrigeración Delaware 10731 BTU por hora. Utilizando una cantidad mínima de energía, puede climatizar habitaciones de aproximadamente 25 metros cuadrados. Dispone de cuatro modos de funcionamiento, a saber, refrigeración, deshumidificación, ventilación y modo automático. Proporciona relajación y confort gracias a su excelente capacidad de refrigeración y flujo de aire. Cuenta con un filtro antibacteriano y utiliza el moderno y ecológico gas refrigerante Propano R290. Tiene una excelente relación calidad-precio. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.